Michel es un carterista que roba para expresar sus sentimientos en un mundo donde impera la angustia y la soledad. No tenía más los pies sobre la tierra, yo dominé el mundo. Pero una vez después, te he perdido. En el ciclo cine francés, Pickpocket, de Robert Bresson. El sábado a las 22 horas. ¡Gracias!